Información de última hora, información de última hora, reportan varios alumnos y maestros heridos luego de que caiera un techo en la escuela Juan Manuel Aguirre, los bomberos voluntarios se dirigen al lugar. Precaución y se dieron el paso a las unidades de emergencia. Bien, le había adelantado ya algunos detalles sobre esta noticia, sin embargo, hacemos la corrección, es en jurisdicción de Chiquimula, donde se ubica esta escuela para niñas. Los bomberos voluntarios son los encargados de atender esta emergencia y ya confirman que efectivamente el techo ha cedido en ese centro educativo debido a la cantidad de lluvia y evidentemente a las malas condiciones en que se encontraba el mismo. Varios niños son atendidos por los bomberos voluntarios y llevados al hospital más cercano. Afortunadamente no hablamos de víctimas mortales, sin embargo, le decía, es importante hablar del tema porque debido a la cantidad de lluvia en el oriente de nuestro país, repito, jurisdicción de Chiquimula, varios niños terminan heridos debido al colapso del techo en esta escuela. Escuela Oficial Urbana de Niñas Número 1, Juan Manuel Aguirre. Los bomberos voluntarios continúan en el lugar de los hechos y la lluvia continúa en esa zona del país. Atención, vamos con actualización informativa. Hace unos momentos lo poníamos al tanto acerca de cómo terminó cediendo un techo en una escuela en jurisdicción de Chiquimula debido a las torrenciales lluvias. Hay un medio digital, noticia digital Chiquimula, que transmitió justamente minutos después de ocurrida la emergencia. Vamos a reproducir un fragmento de esa transmisión a través de la red. Por favor, tome nota. Estar, o es decir, que vengan al lugar tranquilos, ya que hay un caos en estos momentos de varios niños asustados, varias niñas que ya bomberos voluntarios se llevaron al lugar, al hospital para darle su, para darle atención. Bien, vamos a movernos a este lugar para tratar de llevar otras imágenes. Bueno, perdonen las tomas, pero que está lloviendo y nosotros venimos acá para tratar de llevar imágenes para que ustedes sean testigos de lo que acontece. Bueno, acá le presentamos ya las imágenes, cómo queda este techo que se desploma en el lugar. Es lamentable, cómo... Bueno, cómo en esta oportunidad los alumnos acá están tratando de ver entre los escombros para evitar que algún niño o niña pueda estar en el lugar. En el techo acá vemos cómo se desploma este techo. Policía municipal de tránsito apoyando. Bueno, acá, bueno, vamos haciendo diferentes tomas de lo que acontece, cómo se desploma. Se desploma en esta aula con niños recibiendo... Bien, estábamos reproduciendo un fragmento de la transmisión de noticia digital Chiquimula del momento, minutos después de hecho de que colapsó este techo. Así que los bomberos voluntarios ya han llegado al lugar y han trasladado, trasladado, debo decir, a varios niños al hospital más cercano. Bueno, mucha atención porque de último minuto también estamos recibiendo información preliminar todavía sobre una emergencia reportada en el cantón El Cementerio, esto en jurisdicción de San Pedro Ayampuc. La versión inicial señala que el techo de una vivienda habría caído sobre un bebé que había sido o que estaba, lo tenían en una cama, en una habitación de este lugar. Los bomberos voluntarios también ya se dirigen al lugar de los hechos para verificar esta información. Vaya emergencia las que se han reportado en sólo unos minutos esta tarde después de las torrenciales lluvias que han azotado varias regiones de nuestro país. Hemos tenido comunicación entonces e información sobre torrenciales lluvias en el oriente, en Zacapa, en Chiquimula, donde lamentablemente se reporta este incidente del techo de esta escuela. En la zona 18 de la capital guatemalteca, en la zona 13, en la zona 11, en varios puntos de nuestro país ha llovido y de manera torrencial. Recuerde que lo habían adelantado los expertos del INSIBUME y está ocurriendo. Ellos habían indicado que había mucha posibilidad de que iniciaran las lluvias desde la siguiente, la segunda quincena, debo decir, de abril. Y que se espera que el invierno termine asentándose ya de manera oficial para la segunda quincena de mayo, pero han iniciado ya las lluvias y con ello también han iniciado las emergencias.